¡Hola amores! Yo soy Bella Limpi Menteli, bienvenidos a otro video de mi canal. Y bueno, para nadie es un secreto que a nosotras las mujeres nos encanta estar bonita. Y con esto de la pandemia es un poco difícil mantener esa línea de la belleza, ¿verdad? Entonces, en este video yo les voy a mostrar cómo pueden arreglar sus uñas sin necesitar esmalte o a lo mejor sin tener que ir a donde ninguna manicurista. Así que quédense hasta el final de este video para que puedan aprender tanto como yo de esta nueva técnica. Usaremos una vaselina, acetona o removedor de esmalte, algodón, un esmalte transparente de su preferencia, una paleta de sombra y dos brochas de maquillaje. También lo pueden hacer con un labial. Lo primero que vamos a hacer es aplicar una pequeña capa de vaselina, una primera capa de la sombra, del color que usted elige. En este caso yo voy a escoger el azul. Después pasamos el esmalte una sola vez y esperamos tres minutos a que se seque y repetimos. ¡Gracias! 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 Después de esperar los tres minutos volvemos a repetir cuantas veces querramos según la intensidad que usted quiera tener en el color que haya elegido. En este caso la vaselina no se vuelve a poner porque ya el esmalte transparente va a hacer el trabajo de la vaselina. Así que usted repita las veces que quiera hasta quedar con forma. Yo solo lo voy a hacer dos veces. ¡Gracias! ¡Gracias! Tenemos por última vez el esmalte transparente para que selle la sombra. Esperamos cinco minutos hasta que esté totalmente seco y luego procedemos a retirar el exceso. Esto también se puede hacer y aplicar en las uñas que son cortas. Yo en este momento tengo mis uñas largas pero también se puede hacer en las uñas cortas. Y ya terminados los cinco minutos procedemos a retirar el exceso de sombra que hay en nuestros dedos. Para eso yo voy a utilizar el removedor de esmalte con esta brochita. ¡Gracias! 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 Y básicamente este fue el resultado. Así quedaron mis uñas con la sombra de color azul y mi esmalte transparente con brillos. Esta mano pues yo me la hice con el labial que les había mostrado antes. Me las hice fuera de cámara para hacerlo un poquito más rápido pero así quedó. Así que este fue el resultado. ¡Gracias! 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 Y bueno amores así llegamos hasta el final de este video. Espero de verdad que les haya gustado y que lo que experimentamos hoy pues les funcione en este tiempo de cuarentena. No olviden suscribirse y darle like, compartirlo, activar la campanita de notificaciones y seguirme en mis plataformas de redes sociales. Esto fue todo. ¡Hasta el próximo video!